Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a NK USA, yo aquí todavía en este hermoso camino, miren nada más cómo se mira, nos ha pescado un poco de lluvia, el cielo allá al frente se mira todavía nublado, dispensen el vidrio, amigos, está un poquito sucio por los mosquitos que se mueren, pero aquí vamos, mira qué bonito se mira, qué bonito, qué bonito, quería enseñarles, amigos, en Pecos, Pecos River, Pecos County, mira qué bonito está por aquí, me encanta cómo se mira este lugar allí, muy, muy bonito la escenografía, las montañitas, y pues aquí todavía, amigos, en el camino, han de decir, ay, Noemi, ahí enfrente se mira como algo que va arriba en tu troca, sí, amigos, llevo unos dos postes, creo que van allá arriba, por eso es que los miran allí como cuernitos, mira, para allá está lloviendo, amigos, mira cómo está, ay, ojalá y no nos pesque a nosotros esa tormenta, y si nos pesca, bueno, pues que papito Dios nos ayude a cruzar la copia, bueno, bueno, amigos, nada más les quería enseñar, miren además qué bonito se mira, para que estuviera en casa, con esta lluviecita estaría todo dar, pero nos tocó ir en camino, y pues ni modo, hay que salir a buscar la vida, porque no caen los dólares del cielo, amigos, tenemos que buscar la vida, hay que ir a trabajar, hay un dicho que decía mi abuelita, decía mi abuelita, que si el trabajo no cansara, no hubiera huevones, ouch, se oí un poquito fuerte, bueno, pero era el dicho de mi abuela, se tenía que decir, y se dijo, sin miedo, y de frente al éxito, cállate, shut up, ay, 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 anyways, bueno, amigos, pues aquí, miren, nada más les quería enseñar este bonito view, escenario, mira qué bonito, ahí si miran un relámpago, pues, perdón, amigos, I'm sorry, I'm sorry, con excuse me, lo manda el que puede, mira, y allá, un pájaro volando arriba, qué será, una aguilía, maybe, I don't know, a lo mejor un águila, bueno, amigos, pues, ahí los dejo aquí, con estas bonitas imágenes de estas montañitas, no olviden de escribirse a mi canal, sigan compartiendo mis videos, y que Dios me los bendiga, y nos vemos hasta la próxima, adiós, amigos.